¡Suscríbete al canal! Tan chico ya era un punta letra, yo jugaba a ser poeta, lo mismito que mi padre. Recuerdo las puertas abiertas, que aunque muchos no lo crean, nadie estaba pa' robarles. El aroma de su ambiente, el cariño fiel de toda su gente, me lo llevé dentro de mi alma. Cuando de pronto mis padres dijeron que nos vamos a pagar, y preparábamos la mudanza. Recuerdo aquellos gorrillos con las chiquillas y con los chiquillos, donde jugué mi bonita infancia. Que ayer que al mar me llevaba, nunca me descaminaba, pues mi tierra es marinera. Yo amaba que hice un piroco, pero hoy me vuelvo loco, por decirte que quiero mi cosita sanduquera. Que aunque en Cádiz fui feliz, nunca me olvide de ti, hay vico liderazgo que hay. Gracias. Gracias.